La escritora Pilar Jandula nos cuenta la historia de Miska, una joven de apenas 30 años que tras recibir un duro golpe decide emprender en solitario el camino de Santiago. Un largo recorrido a pie durante el cual la protagonista se adentra en lo más profundo del ser humano, descubriéndose a sí misma a cada paso en aras de desvelar todo aquello que la vida aún se reservaba para ella.